¿Cuáles son los lugares de detención, lugares de privación de libertad? Son lugares de detención, lugares de privación de libertad. Eso de entrada ya significa una falta de información. Son lugares, por naturaleza, en los que es muy difícil entrar, en los que es muy difícil conocer realmente lo que sucede, son lugares de información opaca. Existen relaciones de privación de libertad en las que personas están cerradas de diferentes nacionalidades, con proveniencias muy diferentes, que están custodiadas solamente por agentes de la Policía Nacional. No hay otro tipo de funcionarios diferentes que los agentes de Policía Nacional. Hay todos unos ingredientes que hacen que se vulneren derechos fundamentales. Hay una tensión muy fuerte dentro de los centros. que se nos vea a las entidades, a los profesionales que nos acercamos a los centros, como sospechosos de querer enredar, de querer meter las narices en algo que no nos corresponde. Y creemos que, en realidad, la transparencia, esa capacidad de poder entrar en un CIE, creo que beneficiaría, no solamente a los internos, sino que beneficiaría también a las autoridades, que estarían, no fiscalizadas, sino que podrían mostrar claramente que están haciendo las cosas bien. Existe un déficit muy grave en las personas internadas respecto del conocimiento de su propia situación. No ya digo los derechos que ellos tienen, sino simplemente de por qué están ahí y por qué han llegado a encontrarse privados de libertad durante 60 días en un CIE. La labor de los profesionales como nosotros y de las entidades, de las ONGs, al inicio de nuestro acompañamiento, básicamente consiste en reconstruir ese itinerario, también jurídico, que ha hecho que esta persona acabe internada. Es decir, vamos a averiguar cuándo fue dictada esta orden de expulsión, quién dictó esta orden de expulsión, en qué situación, cuánto tiempo ha pasado, etc. Y por qué de esta expulsión ha venido este internamiento. Todo eso generalmente los extranjeros lo desconocen y no esperan encontrar generalmente esta información de las fuentes oficiales. Entonces, cuando vamos a las ONGs o vamos a los profesionales, sí que nos preguntan por qué estoy aquí. Necesito saber. Pensad que el internamiento es una situación en la que se cierra de golpe cualquier perspectiva, cualquier horizonte de seguir residiendo en España. Se cierra de golpe. Eso genera una ansiedad y genera un sufrimiento muy grande a la gente. La ley dice que son centros de privación de libertad y que la única libertad que está restringida en un CIE es la libertad de ambulatoria y que el resto de derechos reconocidos a los ciudadanos no están restringidos por la medida de internamiento. Eso en la práctica es falso porque sí que se restringen otros derechos. Entonces, por ejemplo, el derecho de comunicación. De comunicación de el interno comunicarse con el exterior y que el exterior se comunique con el interno. Es decir, se restringen las visitas desde el exterior de familiares, de amigos, de ONGs. Se restringen y no sabemos por qué. Por ejemplo, los internos no tienen derecho a llevar dentro del CIE su teléfono. No pueden usar internet, no se puede usar fotocopiadoras, fax. No tienen acceso a una comunicación que en el caso de tener una deficiente información legal es básico. Poder enviar papeles, documentos a sus abogados. Todo eso está restringido. De hecho, está prohibido. A nivel de la asistencia sanitaria no hay en el CIE de la zona franca no hay un servicio médico que esté cubriendo las 24 horas. Hay unos servicios que están externalizados. Cuando hay alguna emergencia en función del funcionario que esté de guardia se puede decidir trasladar a una persona fuera a un hospital, generalmente al Clínic de Barcelona. Pero dentro del centro no está garantizada la asistencia sanitaria. No se avisa, por ejemplo, a los internos cuándo se les va a expulsar. En qué día y en qué hora. Normalmente las decisiones sobre la expulsión son sorpresivas. El interno recibe el aviso de que le van a trasladar al aeropuerto para ser enviado a su país de origen con dos o tres horas de antelación. No tienen tiempo de avisar a nadie ni en su país de origen ni avisar a nadie aquí en España si es que tienen a alguien. No pueden hacer un equipaje. Les meten sus pertenencias, las pocas pertenencias que tienen en el CIE se las mete la policía en una bolsa negra de basura y con esa bolsa es con la que suben la escalería del avión para ser expulsados. El CIE de una zona franca no solamente recibe personas de la ciudad de Barcelona, recibe personas de Lérida, de Girona, pero también de Fragoza, de Navarra, del País Vasco, de Burgos... Esta persona si al final siendo detenida en Bilbao es trasladada a Barcelona y no es efectivamente expulsada, cuando se le pone en libertad se le pone en libertad en la calle E de la zona franca y no se le costea ningún trayecto de regreso a su ciudad de origen que es Bilbao. Y estas personas se encuentran sin un duro, sin un euro en el bolsillo con la bolsa de pertenencias como os he dicho en la bolsa negra de basura y tienen que buscarse la vida para regresar a su ciudad de origen. Esto, entre otras muchas cosas que podría comenzarse. Nos cuentan que sí hay maltratos, maltratos no sólo de palabras sino maltratos de obra, insultos, vejaciones... Es verdad que ellos nos cuentan qué ocurren. Creemos que la población en los centros de internamiento de extranjeros está criminalizada y que eso sirve para, por parte del gobierno y de la policía transmitir un mensaje de que lo que hay en los centros de internamiento son delincuentes, no son migrantes y que por lo tanto los centros son unos sitios muy peligrosos de gestionar donde están justificadas unas medidas muy severas de control y seguridad. Eso no es cierto. En los centros de internamiento más o menos en Madrid un tercio de la población que llega mucha son personas recién llegadas a España. Todos estos jóvenes por definición no tienen ningún antecedente penal acaban de llegar a nuestro país. Y luego entre la gente que ya lleva tiempo en España es cierto que hay una parte de personas con antecedentes penales pero el problema es que Policía Nacional a la hora de dar cifras suma a las personas con antecedentes penales las personas que tienen cualquier antecedente policial. hay jurisprudencia no se pueden utilizar para valorar negativamente a nadie salvo que de esos antecedentes penales hubiera habido luego un proceso judicial que hubiera terminado en una condena. Los está utilizando para criminalizar a los migrantes y para inflar las cifras de expulsiones de personas con antecedentes como ellos dicen. de alguna manera se está identificando irregularidad administrativa con algún tipo de conducta culpable o con algún tipo de conducta ilegal criminal. Quiero decir esto es ir más allá de lo que dice de lo que es la ley es ir más allá de lo que se debería entender jurídicamente pero es verdad que muchos discursos políticos muchos discursos sociales van en esta línea es decir que el que es irregular aquel que es irregular lo es por su culpa y por su culpa porque no ha sido diligente en su renovación porque no tiene trabajo y no ha sabido encontrar un trabajo o no ha sabido demostrar un arraigo o porque no ha conseguido demostrar vínculos familiares siempre es echar la culpa en el fondo al extranjero entonces se dice usted si no tiene papeles es culpa suya tenemos derecho a expulsarle estamos llegando a un punto en el que la sociedad se ve libre de encargarse de estas personas extranjeras y esto es especialmente grave las que se ha salvado